Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un pudín de yogur con banana, con solo 4 ingredientes. Y nos queda un postrecito tan delicioso y es tan sencillo de hacer que tú vas a ver que lo vas a preparar y a todo el mundo le va a encantar. Cuando tengas bananas en casa, que ya estás viendo que ya nadie se las va a comer, utilízalas para hacer este pudín y ahí sí todo el mundo se las va a comer y se van a chupar los dedos, porque queda un pudín espectacular, fantástico de verdad. Así que ya lo sabes, tienes que ver este video para que después lo prepares y verás que te estoy diciendo la verdad. Acá abajo del video en la descripción te dejo la receta escrita para que la copies y la tengas siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. 400 gramos de yogur griego que es igual a 16 cucharadas. 4 huevos. 200 gramos de bananas que es igual a 2 bananas, más o menos. Una cucharadita de esencia de vainilla o cualquier esencia que ustedes quieran utilizar. Opcional, 2 cucharadas de azúcar o de stevia o eritritol, lo que ustedes quieran utilizar. Un molde de 18 centímetros de diámetro engrasado, bien sea con mantequilla, con aceite de coco o con aceite normal. Vamos a comenzar. Vamos a necesitar una licuadora para licuar todo y ya está. Vamos a encender el horno y lo ponemos a una temperatura de 200 grados centígrados con calor solamente por abajo para que vaya calentando. Y ponemos una ollita con agua a calentar porque vamos a hacerlo a baño María. Este pudín también lo pueden hacer en air fryer o lo pueden hacer en el microondas. Luego yo les explico. En el vaso de la licuadora vamos a agregar los 400 gramos de yogur griego, que es igual a 16 cucharadas. Si no tienen yogur griego, pueden utilizar cualquier yogur natural que tengan a mano. Le agregamos 4 huevos. Le agregamos 2 bananas maduras que tengan, que ya no las vayan a comer así normalmente. Las utilizamos. Las corto así en pedacitos para que se licúen fácilmente. Están bien maduritas, pero están sanitas. Y si quieren, opcional, pueden agregarle 2 cucharadas de azúcar, que es igual a 36 gramos. O pueden agregarle stevia o eritritol para endulzar. O simplemente no le agregan nada. Yo le voy a poner las 2 cucharadas de azúcar. Y le voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Tapamos y vamos a licuar. Vamos a licuar hasta hacer una crema bien homogénea. Está listo. Vamos a poner esta mezcla en el molde. Tengo acá este molde que tiene 18 centímetros de diámetro. Y tiene más o menos 10 centímetros de altura. Vamos a poner la mezcla acá adentro. Yo tengo acá este molde más grande. Voy a colocar el molde acá adentro. El molde del pudín. Y voy a ponerle agua caliente con cuidado. Dos dedos más o menos es suficiente. Ahora vamos a llevarlo al horno a una temperatura de 200 grados centígrados. Y debe estar en el horno más o menos una hora. Con calor solamente por abajo. Para que no se les ponga muy oscuro esto acá arriba. O entonces hasta que ustedes al hacerle la prueba del palito, el palito salga seco. Si ustedes lo van a hacer en air fryer, lo llevan a una temperatura de 180 grados centígrados. Más o menos 30 o 35 minutos. Ponen 30 minutos y luego lo revisan a ver si está hecho. Y si no está, lo dejan 5 minutos más. Si lo llevan al microondas, utilicen la mayor cantidad de calor que tenga el microondas de ustedes. Debe ser más o menos 10 minutos para que esté listo. Y tienen que utilizar un molde de silicón o algún molde que pueda ir al microondas. Cuando yo lo retire del horno, yo les digo exactamente el tiempo que estuvo en el horno. ¿Ok? Acabo de retirar mi pudín de yogur con banana del horno. Estuvo exactamente una hora a 200 grados centígrados. Con calor solamente por abajo. Ahora vamos a dejar que se enfríe allí muy bien para luego desmoldarlo. No lo toquen. Déjenlo allí tranquilito que él se va a enfriar. Va a bajar un poquito porque está un poco inflado. Y luego lo desmoldamos. ¿Ok? Ya tengo acá el pudín que ya está frío. Ya se puede desmoldar. Le hacemos así. Y se ve claramente que está totalmente desprendido. Si ustedes quieren, también pueden llevarlo a la nevera unas dos horas para que esté bien fresquito. Y después lo desmoldan. Yo voy a dejar esta parte hacia arriba. Entonces voy a desmoldarlo. Entonces voy a darle dos vueltas. Miren cómo se ve blanquita. Vamos a poner el plato donde lo vamos a servir. Ahora que ya está desmoldado, también lo pueden llevar a la nevera dos horas y queda bien fresquito. Pero ya está listo para comer. Se puede comer ya de una vez. Y ahora si ustedes quieren, pueden bañarlo con caramelo líquido, con miel o cualquier almíbar que les guste para ponerle por encima que queda mucho más bonito y más delicioso, claro. Pero eso es si ustedes quieren. Si no, pueden dejarlo así y ya está. Yo le voy a poner así por encima un poquito de caramelo líquido. Es suficiente. Ya está listo. Miren qué lindo se ve. Miren cómo quedó. Es lo que basta. Y ahora lo único que falta es cortarlo para ver cómo nos quedó. Miren cómo ya se esparció el caramelo. Yo lo dejé un rato en la nevera para que se refrescara un poco y ahora lo voy a cortar. Que no quiero que se me desmanche porque es muy blandito. Miren esta maravilla. Espectacular. Así que ya lo saben. A prepararlo. Que seguro está divino. ¿Les gustó la recetita de hoy? Nuestro pudín de yogur con banana. Así que ustedes tienen que prepararlo porque se hace muy fácil, es muy rápido y queda exquisito. Y miren, comerse un trocito así. Miren qué cosa tan linda. Y así como lindo, debe estar riquísimo. Voy a cortar un trocito aquí así para que ustedes vean. Miren qué cosa tan tiernita, espectacular. Voy a probarlo. Fantástico. Muy bueno. El sabor del yogur mezclado con la banana y aquel toquecito de vainilla que le pusimos. Lo mejor del mundo. Tienen que hacerlo. Les va a fascinar. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Y gracias por hacerlo. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y ya lo saben. Preparen este pudín así como les enseñé porque les va a fascinar. Es fantástico de verdad. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.